El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Intervienen a presunto pandillero cuando hacía disparos al aire en la plazuela de La Paz, en la urbanización 9 de abril en Tarapoto. Joaldo Pasha Nace tenía en su poder un arma de fuego hechiza denominada perdigonera y un cartucho calibre 16, arma con la que amenazaba a los pobladores. Policía Nacional y personal del Serenazgo lo detuvieron. Más clientes de empresa recaudadora de ahorros Finanza Selva denuncian supuesta estafa. Entidad financiera Roy Macedo Pinedo se animó a poner su plata para tener un poco de ganancias. Indicó que aportó desde julio del 2021 la suma de 8.249 soles. Rondas campesinas denominada de la nueva generación del distrito de Morales intervino el fin de semana a sujeto por apoderarse del televisor de su vecino. Era la segunda vez que el mencionado ingresaba a dicho domicilio para hacer de las suyas. Artefacto fue devuelto a su propietario. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. Con los más altos estándares de calidad, Unigás rinde más que los demás.